Iniciamos con los hechos más importantes hasta ahora. Calles y avenidas quedaron anegadas. La persistente lluvia que se registró esta madrugada en Cochabamba provocó que varias vías y pasos a desnivel de los puentes se vean anegadas. Los desniveles de la Armiurina, Melchor Urquidi, Recoleta y Quillacoyo quedaron por algunas horas inhabilitados porque el nivel de agua impedía la circulación. Arrancan obras de la línea amarilla. Las obras civiles de la línea amarilla del tren metropolitano arrancan en marzo. La Unidad Técnica de Ferrocarriles, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, informó ayer que el gobierno asignó más de 370 millones de bolivianos para la ejecución de este proyecto. Y aclaró que los trabajos no afectarán al Jardín Botánico Martín Cárdenas de Cochabamba. Bolivianos ganan primer lugar. El equipo boliviano Recycling Rush alcanzó el primer lugar en la competencia mundial de inteligencia artificial, que se llevó a cabo en Estados Unidos, con el impulso de la fundación OpenCV de Estados Unidos y las empresas chinas Cadaz y Orbeck. Además, contó con la participación de equipos de España, India, Turquía, Estados Unidos, China, entre otros países. Proponen a Bolivia como coorganizador. Argentina propondrá a Bolivia entre la candidatura para organizar el Mundial de Fútbol de 2030, que ya comparten aquel país Uruguay, Paraguay y Chile. Así lo confirmó el presidente Alberto Fernández a través de sus redes sociales. Terremoto deja más de 5.000 muertos. Al menos 5.000 personas han muerto y otras 25.000 han resultado heridas en Turquía y Siria, debido a los devastadores terremotos del lunes. Mientras continúan las labores de rescate, con el temor de que haya aún cientos o miles de personas atrapadas bajo los escombros. En Turquía, donde tuvieron su epicentro los temblores de magnitud 7.7 y 7.6, el recuento oficial habla ya de 3.432 muertos y 21.000 heridos. Registra 1.8 homicidios por 100.000 habitantes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que su país registra una tasa de 1.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, sin detallar la cifra exacta de muertes violentas en lo que va de 2023. Señaló a través de sus redes sociales que es la tasa más baja de toda América. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Ergote y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y las redes sociales. Permiso.